Música 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 Me busca tu corillo Vámonos a París Ay, que parita Comenzo, we go, we go Para que va Música 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 Para que bailen, y que bailen, no pares, bailen, bailen Y que bailen, y no pares, bailen, bailen, no pares Pero Spiri, como tu le bajaste a esa gata Ay coño 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 Ay coño